Bueno, hola Bienvenidos a mi canal Este creo que va a ser el primer video del canal Es como un día conmigo Donde hago Cosas interesantes Lo más interesante es que me fui a isopar Y que es lo primero que van a ver En el siguiente clip ya voy a estar yendo Al parque España Al galpón Donde me fui a isopar Ya tengo el resultado Así que ya lo digo ahí Sigan viendo el vlog y nos vemos Bueno, estoy yendo A isoparme Que feo que es grabarse de abajo Pero ni un pedo, grabo Estoy pasando por los galpones No se donde mierda esta el galpón 17 Supongo que para allá Estoy siguiendo a una chica de rosa Que yo creo que también se está yendo a vacunar Porque la flechita dice galpón 17 Para allá Tipo Para allá Pero no sé No sé No estoy llegando tarde Pero me confundí Yo no sabía que era Tipo todos esos edificios Todos estos edificios gigantes No sabían que era Un galpón Bueno, allá está el monumento ¿No ves? Dice Como ese cartel Dice G13 Y me ponen un montón Harto Harto Descute bien la nariz La misma Si mi amor Y la boca deja la tapada Mira, permiso Ahí mi amor Vamos Comence la firma Si Vamos Permiso Vamos mi amor Vamos en el otro Listo mi amor ¿Estás bien? Si, si, si Bueno, estoy re feliz Porque Di negativo Así que No, estoy re feliz mal O sea, ya me puedo sacar este doble barrijo de mierda La verdad que yo Nunca dudé de que no tuve O sea, yo a todo el mundo le decía Tengo covid, tengo covid, tengo covid O sea, no había chance No había chance de que no Pero bueno, que se yo Ahora parece que no tengo Tipo El papelito dice No detectable Me dijeron que tengo que hacer aislamiento preventivo O sea, por si acaso Hasta el 21 Pero nada más Y me dijeron Ay, no, no O sea What a remifac Bueno Acabo de terminar con ordenar mi pieza Me dio tiempo antes de ir super Así que Ahí estoy yo Así que nada Les voy a mostrar Son clips rápidos Así que Duran, no sé Cinco segundos Porque es en cámara rápida Así que nada Militeroso Ahora Y bueno, tengo desorden Tengo tipo La cama que dormí El escritorio que dejó unas cosas Y listo Nada más Y listo Saluda Saluda ¿No? Hola Hola Bueno, hola, soy yo del pasado pero del futuro, así que nada, espero que les haya gustado el vlog, o sea, como el día conmigo, de comillas, bueno, sí, un día conmigo, no hice mucho más después de eso, nada, ya terminé de comer, de cenar, me voy a editar este video y seguramente apenas no termine de editarlo, suba, así que nada, esperemos que no me lleve mucho tiempo, son varios clips, como vieron, porque todavía es el primer video, espérense un poco, encima grabé con la cámara, tengo una cámara bellísima para grabar videos, pero no tengo, o sea, la compu no, o sea, se tilda muchísimo, así que no puedo editarlo y no puedo pasar los archivos a mi celular, no sé por qué, pero bueno, seguiré grabando con el celular hasta que pueda manejarme bien y entender bien cómo tengo que hacer y que no se tilde tanto a mi compu, así que nada, esperemos que sea el primero de muchos videos y bueno, si quieren apoyarme, suscribanse ahí, denle me gusta y ya, hasta el próximo que la verdad no sé cuándo va a ser, nos vemos.